¿Qué es la radioterapia en Lanzarote? AFOL lleva 15 años solicitando a nuestro gobierno canario que se implique más con la sanidad y particularmente en la implantación de la radioterapia en Lanzarote. Jamás hemos recibido respuesta. Una palabra de por qué sí o de por qué no. No pueden seguir ignorando las necesidades de la sanidad de la isla y haciéndonos creer que todo está bien. Estamos aquí para ser portavoces de los pacientes, ciudadanos y decirles a nuestro político y al gobierno canario que ya está bien de tener los oídos taponados, de mirar a otro lado y de hablarnos a media lengua como si fuéramos niños que se contentan con un sí lo haremos o respuestas insolentes como estas. No se preocupe, se hará. No podemos más, no hay dinero, no nos dejan, no somos del mismo partido. Cuando lleguemos nosotros lo solucionaremos y así día tras día y año tras año. ¿Cómo es posible que aguantemos tanto? Basta ya de inútiles promesas. No somos números ni tarjetas sanitarias. Somos personas que tenemos esperanza de vida. Por eso luchamos por la implantación de la radioterapia en Lanzarote. Que sepan que el 60% de los pacientes con cáncer necesitan radioterapia para mejorar su vida. Que el tratamiento radioterápico es más efectivo y de menor coste. Que no queremos trasladarnos por 5 minutos de tratamiento. Queremos hacerlo en nuestra isla. Que el dinero que se gastan en traslados, acompañantes, gestancias, dietas, transportes, etc. Lo dejen para implantar el servicio y pagar a los profesionales necesarios. Que por qué en cualquier ciudad, región de la península o isla del archipiélago balear con menos población tienen el servicio de radioterapia y Lanzarote no. Que nos digan quién se beneficia de los traslados, de la inestabilidad económica de los pacientes con cáncer de Lanzarote. Que nos expliquen qué pasa con la situación personal, física, psíquica de los pacientes, de su trabajo, de la familia, de la educación de sus hijos, el desarrollo familiar que conlleva y el bienestar social de las personas que luchan por su vida. Todo eso no cuenta para los lanzaroteños. Es que somos canarios de cuarta categoría. ¿Dónde está la inequidad de todos los canarios? ¿Para quiénes son los beneficios de la radioterapia? ¿Para el paciente que le cuesta la vida? ¿O para la consejería porque se ahorra dinero o lo invierte en la sanidad privada? La salud no es un gasto, es una inversión. Ustedes, antes de políticos y de ciudadanos, también lo somos. Dicen que no es cuestión de dinero, que la sanidad se soluciona con 16 millones de euros, acabando con las listas de espera. Y nosotros nos preguntamos, ¿a qué esperan para dejar 6 millones de euros para la radioterapia en Lanzarote? Así, no habría lista de espera en Gran Canaria o Tenerife, que según algunos, por culpa de los pacientes de Lanzarote. ¿O les parece poco los 34 millones de euros que se han gastado en la sanidad privada? ¿Todavía no saben que el aumento de cáncer en la isla supera a las otras islas según el índice poblacional y que es la primera causa de muerte en Lanzarote? ¿Es que de cada dos personas nacidas hoy, una tendrá cáncer a lo largo de su vida y que sigue aumentando? ¿Que según el estudio de interés coste de la implantación de un servicio de radioterapia en Lanzarote, de AFOL, dentro de dos años seremos más de 400 personas las que necesitaremos radioterapia para recuperar nuestras vidas? ¿Que la realidad de pacientes con cáncer es mayor que las estadísticas que existen en nuestros hospitales? Porque no todos tienen tarjeta sanitaria y no pasan por ello. Que el SEOR, el Servicio Español de Oncología Radioterapica, según su normativa, el paciente no debe realizar más de 100 kilómetros desde la puerta de su casa hasta el hospital donde se dé el tratamiento. Y nosotros volamos. Por tanto, la radioterapia beneficia y es posible instalarla en Lanzarote. Que no podemos ni debemos permitir que nuestro gobierno canario siga dejando a los lanzaroteños con esta situación dantesca y surrealista en pleno siglo XXI. Que es vergonzoso que hasta ahora nuestros políticos no hayan reflexionado ante un hecho tan evidente como es la radioterapia y se unan de una vez para luchar por los intereses de la sanidad, de la radioterapia y de las necesidades de la isla. Que no se olviden que trabajan para el pueblo y que nuestros impuestos no los usen para viajar a tomar un café a cualquier isla porque tienen tarjetas verdes. Ese dinero es el sudor de nuestro trabajo. Radioterapia en Lanzarote y ya. Somos más importantes que un sillón y unas directrices de partidos que cambian como la dirección del viento y los capitales que buscan enriquecerse. Necesitamos políticos que defiendan nuestros proyectos para cubrir nuestras necesidades. Y ser felices. Tenemos que conseguir un sistema de salud universal, de calidad, equitativo y democrático al servicio de la población y que atiendan las causas que hoy nos trae aquí. Que fomenten la equidad, la justicia social y que los políticos sean merecedores de nuestro voto. Sin salud no podemos seguir construyendo una isla con carácter, decidida a afrontar vendavales y firme hacia un futuro mejor, sin olvidarnos de nuestras raíces y colocarla donde se merece. Que reivindicamos, exigimos y solicitamos al gobierno canario que apruebe una partida extraordinaria para que comiencen las obras del bunque, que existe territorio, terreno disponible y que se oigan las voces de nuestros políticos solicitando incansablemente la implantación del servicio de radioterapia en Lanzarote ya. Por todo ello, estamos aquí y seguiremos alzando nuestras voces. No podemos decirlo más claro. ¡Radioterapia en Lanzarote ya!